Tu mente es un universo infinito, tu espíritu inmortal, y usando la imaginación, son capaces de creaciones asombrosas e increíbles, solo posibles por ti. Cada individuo en este planeta es poseedor de un universo, pero recuerda que ninguno es igual al tuyo, o capaz de las mismas cosas, es único y valioso, listo para cambiar la historia si se lo propone, solo necesitas identificar tus sueños y tener el valor de seguirlos, nada es imposible, tu mente es infinita, tu espíritu inmortal, tu cuerpo no. Despierta, cumple tus sueños, cumple tus sueños, ahora.